Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Bienvenido. Bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente. Donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Los sentimientos e interacciones humanas son necesarias para todos nosotros. Expanden la conciencia al infinito. Los actos y pensamientos forjan el alma y la energía que nos rodea. Hoy haremos una visita. Esta es una meditación muy sensible. ¿Estás listo? Ponte cómodo. Puedes hacer esta meditación sentado o acostado. Una vez listo para comenzar, cierra tus ojos. Haz tres respiraciones profundas. Y luego continúa respirando por la nariz como lo haces habitualmente. ¡Aperta con mi mente! ¡Aperta con mi mente! ¡Aperta con mi mente! Obsérvate a ti mismo. ¿Cómo te encuentras en este momento? Mira quién eres. Siente la vida dentro de ti. La conciencia. Todas las posibilidades que tienes. Todo lo que eres y puedes alcanzar simplemente con esta chispa de vida. Con este cuerpo. Con esta mente. Reconócete como un ser sensible. Que siente. Que ama. Que percibe. Que crea. Y que inventa. Que da. Y que recibe. Eres un ser increíble. Lo sabes. Realmente increíble. Ahora viajaremos en espíritu. Visualiza como si tu cuerpo espiritual se separara de tu cuerpo físico y flotara. Imagínate en un cuerpo de partículas de luz brillante. Simplemente flotando a un lado de ti. Desde esta nueva perspectiva mira tu cuerpo físico como está ahí relajado y tranquilo. Déjalo ahí un momento. Está completamente seguro y a salvo. Sal de tu habitación y comienza a volar. Siente la libertad de flotar. Desde este nuevo cuerpo espiritual puedes ver todo. La ciudad. Los autos. Las personas. Los árboles. Y los animales. Hagamos una visita. Ve hacia la casa de un ser querido. Una persona amada por ti. Acércate. Ahí está. Ese ser querido que tanto quieres. Él no puede ver tu cuerpo, pero sí que puede sentir tu sutil presencia. Acércate. Acércate a él y dale un abrazo. Esta vez que no sea un abrazo ordinario. que sea un abrazo espiritual. Espiritual. Bien. Es tiempo de irse. Espíritu. 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 Hay una persona desafortunada, olvidada, acércate más, es un indigente, en su cara se ve reflejada la desdicha de su vida, una cara dura y angustiada, la vida no la ha tratado muy bien, acércate, abrázala, inyéctala de amor, de esperanza, siente lo que tengas que sentir. Ahora, esta persona sonríe, su rostro cambia, tiene esperanza, hagamos una visita más, vuela en espíritu, de pronto, te sientes pesado, algo cambió, si observas tu cuerpo, tienes puesta una pesada armadura, en la mano derecha, empuñas una espada. ¿Cómo llegó aquí? Esta armadura no permite que vueles libremente y comienzas a bajar al suelo. Para hacer la siguiente visita necesitas quitarte la armadura, deshazte de ella, tira la espada, quítate el casco, libérate de toda esta carga, deshazte de la armadura. Esto representa todos tus juicios. La espada representa tus pensamientos de daño, de rencor, y para hacer la siguiente visita no deben de existir. Por lo contrario, solo debes de curar. Solo amar. Una vez que estés listo y hayas retirado toda la armadura de tu cuerpo, vuela de nuevo. Notas que en el centro de tu pecho traes una luz radiante. Notas que en el centro de tu cuerpo, vuela de nuevo. Es el escudo del corazón. Del amor. Esto es lo que tienen aquellos seres sensibles más evolucionados. Y se te ha prestado a ti por un momento. El escudo del corazón. El escudo del corazón. El escudo del corazón. Observa su cara. En ella hay maldad. No hay piedad. Ha hecho sufrir a muchas personas. Ha hecho llorar a muchos. Siente odio. Este hombre lastima a los demás. Su cuerpo es como una coraza impenetrable al amor. Nadie podría entrar a ver su interior. Excepto aquel que traiga el escudo del corazón. Utiliza la luz en tu pecho para entrar en su interior. Como si viajaras por un túnel. Introdúcete en lo más profundo de su corazón. Entra en su área segura. Donde nadie puede ver. Y veamos. Qué tiene dentro. Todo está oscuro. Una oscuridad que abruma. No hay nada. No hay nadie. Parece un vacío interminable. Utiliza tu escudo de luz y desgarra los velos para ir más profundo en su ser. Tiene que haber algo. Hazlo. En lo más profundo de él hay un niño. El novio está llorando. Será llorando. Se siente completamente solo. en esta oscuridad. Nadie está con él. Tiene apenas cinco años. En esta edad generó su primera capa de dolor que opacó su luz. Pasó el tiempo y en cada batalla con su pobre y desdichada vida se hizo más duro y más oscuro y más. Hasta llegar a lo que es hoy, perdiendo así su propia luz. Si tan solo pudiéramos poner una mano en él y deshacer así todas esas capas de oscuridad. Pero un ser humano ordinario no puede. Solo aquel que tiene el escudo de luz en su corazón. Acércate y dale un abrazo de luz a esta persona. Necesitarás toda tu energía para desprenderle cada fragmento de oscuridad. Hazlo ahora. Gracias. 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 Todos y cada uno de los fragmentos de aquel mal desaparecen. Aquel hombre, con lágrimas en los ojos, puede ver por fin con claridad. Gracias. Lo siento mucho. Gracias. 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 Tengo que irme. Voy a reparar todo. Está hecho. Los juicios hacia el bien o el mal nublan nuestra vista, todo es más profundo de lo que aparenta ser. Cuando superas esta barrera y llevas el escudo del amor y de la luz, transformas la vida, la realidad, y cuando un número suficiente de personas lo haga, elevará este mundo a una nueva frecuencia, mucho más amorosa, donde la compasión y el amor serán nuestra bandera. Entonces lleva luz a la gente del mundo. Gracias por vivir esta experiencia única. La meditación ha terminado. Puedes comenzarte a mover lentamente y abrir tus ojos despacio para evitar mareos. Estírate y vuelve a tu estado habitual. Déjame un corazón en los comentarios si te ha gustado la experiencia. Nos vemos pronto con más meditaciones sensibles.